Nosotros por naturaleza tenemos secretos, cosas o personas que amamos. Hemos pasado por momentos difíciles y de mucha adversidad. Tiempo en que pasamos necesidad. Momento donde puedes estar rodeado de muchas personas pero sentirte solo. Unos lo demuestran, otros lo aparentan. Los fuertes se esconden detrás de muchas capas que pueden ser buenas o malas. Fuerza, esperanza, voluntad o depresión, enojo y vergüenza. Pero al final, hasta el más fuerte se derrumba y nadie puede negar que hay algo que no te habilita. Algo que nos hace vulnerables. Me dijeron que no podría y no lo haría. Me dijeron que me quitara que de sueño no se vivía. Esta es mi realidad, esta es toda mi verdad. Solo Dios sabe lo que di y noche he tenido que pasar. Yo pienso lo que hago, oigo lo que dicen. La gente ya se inventa cosas que no existan sin darse cuenta del daño que han hecho. Que cuando fuimos niños destruyen nuestros sueños. Escusa uno da, excusa uno oye. Siempre buscamos a alguien que nos oye y nos apoye. Y cuando lo encontramos, no lo valoramos. Lo echamos a un lado y se vuelve el pasado. A veces pienso, a veces digo, a veces grito lo que yo siento. Porque es muy grande lo que llevo dentro. Mientras más me meto yo sigo sufriendo. Y que es real, tratando de encajar con los demás. Mientele a ellos, miente con todo. Pero la verdad está en el fondo. Crecemos, crecemos y olvidamos nuestros regales, deseos. Cambiándolos por manzanas, podridas, vendidas por cabezas, vacías, llenas de toxinas. Que poco a poco consume mi vida y yo me entrego más. No es suficiente lo que da. Prefiero morir siendo distinto que ser igual. Cuevo en mí, no importa lo que digan y yo pase. Aunque el miedo me detenga y atrase. Aunque la soledad me desgaste. Yo seguiré firme hasta el fin. Creo en mí, aunque me ponga en el pie y me caiga. Aunque vea que las sombras me alcanzan. Veo la respuesta. Veo la luz al final del túnel, ya voy a salir. Yo, yo nunca voy a olvidar cuando vi a mi mamá. Llena de golpes y moretones por culpa de la decisión que un día tomó mi papá. Y cuando cortaron la luz, porque no había dinero. Para yo serles sincero, estuve a nada de entrar en el juego por el desespero. Y hubo momentos donde estrellarme contra el cemento. Parecía la mejor opción para resolver que hacer el intento. Y en las artes me decían saltes. No tienes talento, así que déjate de inventos. Y te amo mami, yo solo quiero llevarte un Grammy. Esto lo hago por toda la family. De la vida aprendí. Yo, yo no me voy a quitar. Y siempre voy a luchar por lo que quiero lograr. Traten de apagar mi voz que yo la haré brillar aún más. Creo en mí, no importa lo que digan y yo pase. Aunque el miedo me detenga y atrase. Aunque la soledad me desgaste. Yo seguiré firme hasta el fin. Creo en mí, aunque me pongan el pie y me caigan. Aunque vea que las sombras me alcanzan. Veo las respuestas, veo la luz al final del túnel. Ya voy a salir. Porque no importa lo que te rodee. No importa lo que te pase. Hay que seguir luchando. Hay que seguir soñando. Hay que seguir trabajando. Los sueños son sueños. Pero los sueños se cumplen si se trabaja. Vulnerable o no vulnerable. Lucha por lo tuyo. Y a ti, al. Y a ti, al.